No quiero decirte nada en la noche This is The Remy Mami no soy común A ti yo te veo el amor Tú vas a ser mía con mi sun A tus fotos yo le doy sun Sabes que soy un gunko Luchado del hocio te llevo a Cancún Baby amalo No quiero a nadie si no eres tú Yo estoy loco que tú me digas control Dímeme cuál es el mood Baby, dame luz No quiero a nadie si no eres tú Yo estoy loco que tú me digas control Dime más cuál es el mojo Baby, dame luz Me gusta el piquete que tiene Por eso no quiero que cambies de actitud Todo será a tu manera Enséñame qué eres, cómo haces tú Y ahora que estamos solos Móndelame de frente pa' quitarte la ropa Molderte la boca Soy yo el que te asombra Si quieres llegar en la nieve te llevo a moscú Pa' ver tus nalgas rebotando en este bambú Yo soy mucho más hijueputa de lo que crees tú Con ese culote pa'l norte y la cara pa'l sur No pongas pausa, esto es una alianza Coge tus lances y toma venganza Hey, conmigo trance y nunca se cansa Trépate encima de mi bicho y baila una danza Que ves corona en la Jordan o en los tacos Por los opuestos tú eres fin y un caco Te llevo al morco en los que gano en los sacos Si me dejas entrar los de los uno no los sacos Baby, uh ¿Cuándo es que te va a dejar ver? Prende la cámara del cel Y enséñame lo que me vaya a comer Baby, que yo te cojo a ti por encima de tu estados Y a tu cantante favorito, tú mis TV host Pa' que se enteren te comento, baby, en todos los posts Que quiero comerte toda como el arroz Baby, amalo No quiero a nadie si no eres tú Yo estoy loco que tú me digas control Oh, 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 oh Dímame cuál es el mojo A mí me gusta swipear Y a ti que te gusta gastar Dime y te salgo a buscar Todo tu gozo se dedica al guay de nadar Y por ahí te voy a cuidar Siempre con la cuarta encima cada vez que salgo Baby, que en verdad no quiero que te pase algo Pienso en ti cada vez que estoy fumando Tu cuerpo desnudo, no me canso de pensarlo Prendete otro u-u-u No quiero nadie si no eres tú Yo se pago las tetaflots, Betty Boo Mami, tú me cambias el mood En el Lambo, I be speedy McLaren, I'm a puro piño city Si estoy en New York, tengo que bailar mi sweetie Baby, soy chuba boy como Diddy Cazuleando por Manhattan Yo estoy pa' ti porque estas mujeres son una sata Mami, tú y yo con la combi de CH Y estos cabrones están saipiando pa'l balance de ATH Baby, boo, por eso es que la vida la coge más chiste Baby, boo, por eso es que designer siempre nos viste Baby, boo, desde que el canto tú me diste Soy fiel a ti como soy fiel a las muñas de DeepBow Soy en tu city, que es la que hay Dime qué vamos a hacer Siempre la paso cabrón contigo Tú no cabes en el fitting, vestido Chanel Pero yo siempre te lo quito Y después tus panties, y después la enverte Lo de nosotros seguro parece la muerte De seguro que chingamos cuando estamos enfrente Baby, yo estoy en lo oscuro, soy un delincuente Baby, dámelo No quiero a nadie si no eres tú Yo estoy loco que tú me digas control Dime mami cuál es el mohohohohoh Baby, dámelo No quiero a nadie si no eres tú Yo estoy loco que tú me digas control Dime mami cuál es el mohohohoh Pa' mí que si te como no me lleno Si tú eres veneno, pues con gusto me enveneno A tu sentencia me condeno No es que soy malo, es que me gusta to' lo bueno De este chamaquito quise ser bichote Por ti gasto to' lo que guardé en el poste Quiero verte más allá del escote Se culo, está como espetar to' los días de bote Baby, buh, ¿cuál es el tabú? Si contigo no me voy semi, me voy full Dime cuál es tu mula, bicho, la pool Tú me aceleras como el bucana con Red Bull Y tú eres pa' ser pasajero, pero tú me asiento Tan emoción que estoy, que te di por ciento Te lo vi que si quieres la dejo adentro Enferno y acepto estos medicamentos, yeah Baby, dámelo No quiero a nadie si no eres tú Yo estoy loco que tú me digas control Dime cuál es el mojo Así que dámelo No quiero a nadie si no eres tú Yo estoy loco que me digas control Dime más cuál es el mojo Mami, yo sí que me busco, no son bultos Hago que se vea fácil, dicen que no es justo A lo que tú quieras, yo me ajusto No lo hagas difícil, tú me gustes y yo te gusto Yo te doy la funda Pa' que te haga el pelo y la uña Pa' que esté clara y no te me confunda Que yo quiero que sea la primera y no segunda Y que contigo, baby, me quedo hasta la tumba Yeah, yeah, yeah Yo le doy la funda Canto a ser스%, mami Janto a א�ми Ray Deluxe Niengo Pusicado pa' mojarte, baby 5 me jote c Then the world the music Lo pa' ladrar ahora lo haunciado baby Uh, yeah No te hablo llore Canto a any вой Crimen Real Gracias.